Uy, pasos ¿Se escuchan como pasos, eh? Es una chamarra No estaba aquí, ¿se acuerdan la vez pasada, familia? Oye Hola ¿Qué es tu madre? Algo cayó, eh Algo cayó Estoy seguro Hola ¡Venga tu madre! ¿Qué rollo? Hola, buenas noches, viejo ¿Todo bien? Vengo ¿Qué? ¿Qué? Lupis García, saluditos Rigo Salas, Angélica Vega, buenas noches Buenas noches familia, bienvenidos Bienvenidos a una transmisión Más de su canal, Armandito Urbets Muchas gracias, oh Armandito Urbets Exploraciones de Medianoche familia, aquí estamos La verdad familia, decidí venir aquí Al motel porque, pues yo les dije Que a las diez y media, iba a Comenzar, la verdad Cené, reposé Un ratito, y se fue El tiempo volando familia Ingaturroña, dije yo, ¿para dónde me voy? Dije yo, pues lo más cerca es aquí Dejé el carro allá enfrente familia Como siempre, lo dejé allá enfrente El carro Por si pasa algo, lo que sea Pues yo, yo trato de salir ¿Va? o algo, pero esperemos Que no, todo va a salir bien, vamos A explorar, la verdad ahorita en la noche Está súper, súper, súper Tétrico familia La mera verdad Está muy tétrico aquí el asunto Bueno, voy a apagar poquito el foco Familia Este, termina pronto Para que no te agarre el huracán ¿Cuál huracán viejón? Huracán Rigo Salas, saludito Chiquilín, qué rollo viejón Cáigale para acá viejón Aquí lo espero Lo chita Saludito, saludito Buenas noches, muchas gracias Carina Ávila Que Dios te cuide, muchas gracias Aquí estoy En el puro medio En el puro medio Aquí en la pura esquina Estoy en la pura esquina De aquí de De aquí del motelón Pues ya vieron ustedes Ahí está, miren Sí, Ornelas Qué rollo Chaparrita Buenas noches Muchas gracias Ánimo familia Compartamos Compartamos La transmisión Miri Muchas gracias Ni en mi sombra confío Bienvenida Bienvenida al canal Le invito a que se suscriba Es gratis Y active la campanita Hay otro canal Que se llama Armandito Urbet Es el principal También ahí transmití Hace ratito Si gusta Ahorita van a tirar El link De ese canal Para que El que no sea suscrito Vaya y lo haga familia Ya tengo mucho familia Que no venía a este motel A esta hora Está muy peligroso Yo le dije A la gente Que yo he venido Dejen su carro Afuera Yo dejo mi carro afuera Porque La verdad Una vez lo dejé aquí Yo No me di cuenta Familia Neta Yo no me di cuenta Cuando llegué a la casa Pues miré Miré Que 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 la O sea La chapa Toda Toda aguada Y así Y dije Ah cabrón Como Pues si No salió Para ningún lado Y en la mediodía Lo acabamos de abrir Porque traía ahí Mandado Y se abrió La puerta Esa Pero no estaba así Pues Ay cuando llegué En la noche Ya para sacar Todas las cosas Pues la mochila Y eso ya ven Que le he hecho La mochila Y Ah pues voy agarrando La chapa Toda floja Familia Entonces ¿Dónde más? ¿A de dónde más Estaba aquí? Y entran carros Familia Cuando están los carros Aquí adentro Varias veces Entraron carros Estando el carro Aquí adentro Entonces Nos manden Una idea Está Súper peligroso La verdad Pero vamos a darle Vamos a darle Un ratitico Claudia Gagiola Saludito Hoy La turroña A mí me da miedo Familia Que llegue Y se mete un carro Así bien acelerado Para acá Para adentro La verdad La verdad No crean Que está fácil No está fácil Mezquite Urbets Hola hermanito ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Aquí cumpliendo La palabra Que iba a venir Aquí a Lili Valdez Buenas noches Rigo Sala Buenas noches Viejón Patricio Valle Buenas noches Bienvenida Hoy Hoy familia Eso yo Se lo juro Que se escuchó Como un zumbido Se lo juro Como si Como si hubieran hecho Pero recio Lo escucharon Laura Cuellar Saluditos Ánimo familia Pat San Saluditos Muchas gracias Muchas gracias Juan Aberta Ánimo familia Compartamos En el grupo de Whatsapp Al grupo de Facebook Familia Compartamos ahí En su murón En sus estados Chiornelas Que rollo Ahorita vamos a comenzar Familia Que se conecten Un poquito más Ojalá La neta Es temprano Es temprano Como otras Como otras Otras veces Que he entrado Que Que he grabado La mayoría Y las veces Que grabo A las A las once Se acuerdan Siempre Casi siempre Grabo A las once Once y media Y así Esther Saluditos De nada Laura Un placer La verdad Para mi familia Todas las personitas Que se están conectando Ayúdenme a compartir Ahorita ya voy a comenzar La transmisión La verdad familia Se los juro Que está bien De miedo Ay mamacita Esther Ortiz Y que hora es ahí Son las Diez Diez treinta y cinco Diez treinta y siete Tengo yo Ya en que yo le dije Que iba a comenzar A las diez y media Y me apuré Familia Si me hubiera ido A otro lugar Hubiera comenzado Como a las once Once pasaditas Y pues ya Ya no iba a transmitir A las diez Había quinientas personas Cuando yo le dije Que íbamos a transmitir A las diez y media Y por eso es que Por eso empecé A esa hora La mera verdad Cristi Jiménez A las doce Dice Cesar Ibella Mierda Que rollo Como estas Bienvenida Esther Ortiz Anda muy acelerada La gente Familia La verdad Aquí ¿Cómo se llama El otro canal Disculpe Armandito Urbets Se llama Armandito Urbets Así le pones En youtube Y ahí te va a aparecer Armandito Separación Urbets Angélica Vega Buenas noches Isabel Baruch Baruch O Baruch Ay Diosito Santo La estoy pensando Para meterme Oye va solo Si es que andamos Solo 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 como Mongolo No neta Neta Lo que es O sea Yo la mera verdad Mire familia La mera verdad Pues ya 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 Si me da miedo Y me da pendiente La verdad Entrar a locaciones Así peligrosas Como esta La verdad Hoy Hola Hola Me escucho Como movimiento Y la mera verdad Familia Pues Ando solo La neta Yo me meto Al pantillón Solo A las once y media A la una Dos A la hora que sea Me meto solo Yo La verdad Dos, tres horas Me he estado ahí La vez que hice El reto Se acuerdan Que hice el reto Cuantas horas Me venté Tres horas Me venté ahí En el cementerio Y siempre voy Y siempre voy solo O sea La verdad Estos lugares Trato de no recurrirlos A este horario Porque es sumamente Peligroso Aunque ustedes No lo crean La verdad Mi compa Chiquilín Usted que es de aquí Debe saber Cómo está el movimiento Debe saber cómo está el movimiento Para acá La verdad Entonces Voy a cuidar La verdad A eso me dedico A las exploraciones Vengo con toda la fe Del mundo Y con la bendición De Dios Tengo fe En que todo Va a salir bien Además Pues no vengo A buscar problemas Ni nada Si trato De evitar De que me vean O algo Para que no me van A decir nada Pues me escondo O apago la luz Lo que sea Pero mientras Vamos para adelante Familia Y voy a comenzar La transmisión Porque Porque Ya son 10 minutos Aquí La verdad Que Familia Se los juro Que Vienen los carros Familia Si Que rollo Loco Dice Jorge J J J J T Z Dice Oye Tú eres el que Mandaste el código Pa La neta No sé ni qué rollo Con ese código Pa Ahí quedó nomás No sé qué rollo Te pregunté Y no dijiste nada Pa Me marcaste Y te regresé la llamada Y nada Si eres tú No Jorge González No sé qué rollo Y Bueno familia Voy a comenzar Voy a comenzar Vamos a darle Juan Antonio ¿Qué rollo Mi padre? Carmen ¿Qué? Carmen Gómez Tostado Vamos a darle Me voy a ir a asomar Hasta allá Hasta la orilla Familia Me voy a asomar Allá a la orilla Hasta allá Hasta allá Hasta el fondo Voy Se ha anunciado Un trono o algo Ven Un trono o algo Está bien peligroso Está bien peligroso A ver Espérame Uy ¿Escucharon familia? Se escuchó como un lamento Hoy que se oye Se lo juro que me da miedo Familia Que me vean la luz Los carros que pasan De la carretera Que siento que Que me van a mirar Y que se van a parar Familia Y se van a meter Hola Buenas noches Hola Quiero ver Cómo se siente Ahorita Hoy ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ahorita Ya se me cortó por YouTube como miedo, como si me hubiera desconectado, hay cuenta que yo vengo acompañado de ustedes, yo me siento como que no vengo solo, porque yo sé que todos ustedes están aquí, y ahorita que se cortó, dije, ay, me quedé solo, corrí, corrí para acá, se lo juro, y saqué el celular aquí, sí o no, gente de Facebook, y dije, a la madre, me iba a salir, y ya volvió la señal ahí. Hola. ¿Me escucharon? ¿Qué se oye? Póngase al audífono. Kitka Vega, muchas gracias, muchas gracias por su aportación, que multiplique, ánimo familia. Le digo, ¿qué huele, familia? Huele como a... Ah, es que todos estos árboles son de eucalipto, familia. Son de eucalipto, y el eucalipto está un poquito fuerte. Se me figuró que alguien se asomó por allí, miren, que alguien se asomó por aquí. Es en serio, eh. Hola. Está, está todo mojado el pasto, miren. Es que en la tarde llovió, miren, en algunas partes de aquí de Culiacán, yo creo, no sé si en todo Culiacán. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está cortando la familia cuando me meto en los cuartos, ¿verdad? Se dan cuenta de una cosa, ¿hola? 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 ¿Qué? Hoy escucho pasos, familia ¿eh? Ya, hoy, hoy. Buenas noches. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Familia, ¿qué es eso? Ahí algo se está asomando, familia. ¿Qué es? Mira, mira, ahí se asomó algo, familia. Se era un perro. Se vio una cara bien rara, ¿eh? Como de un animal. A lo mejor es un perro, familia. Uy, ya ven, se escucha. Hola, buenas noches. ¿Esto era alguien ahí que trae un perro ahí? Señor. Buenas noches. A la magia, familia, está pendiente. Me dio, iba tendido para el cuarto, familia. Y neta que me dio como, no sé, como nerviosillo. Ida, 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 Ida. Ida, 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 Ida. Claudia, aquí hola, muchas gracias. Una luz, Ida, familia. Toda una luz allá. Ida, Ida, Ida. Ida, Ida. Ida, Ida. Ida, Ida. Ida, Ida, Ida. Está aquí el lado, familia. Sí, está aquí adentro esa luz. Esa luz está aquí por la orilla. Por la orilla allá adentro. Sí, no. Aquí al lado del motel. Familia, la gente de Facebook, ayúdenme a compartir. Compartamos la transmisión para llegar a más personitas, familia. Hola. Se escucha como una moto, ayúdenme a compartir. Uy. ¿Se escucharon? Ay, güey, me asustó el pitido, familia. Hola. Algo se mueve enfrente de mí, eh. Uy, chiflaron. Parecido. Buenas noches. Ay, mamadita. Algo se me oye. Ya ven, ¿qué le dije? Hola. Hola. Me meto al cuarto, a ver si no se me corta, familia. Me voy a meter al cuarto. Me voy a meter al cuarto. Hoy la moto. Hoy una motosierra. ¿Escucharon? Se los juro que se escuchó una motosierra, familia. Se escuchó una motosierra, estoy seguro. Me voy a meter a ver si no se me corta. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Hola. Me voy a meter al cuarto. ¿Escucharon, familia? ¿Hola? Hola, madre. ¿Hola? A ver, familia, espérame, 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 espérame. Ay, mamacita, mire algo parado aquí enfrente de mí, familia, antes de prender la luz, se los juro. Mire una luz, familia, mire una luz, neta, mire una luz, familia. Ay, mamacita, cuídame, Dios mío, cuídame, Diosito. Qué feo está aquí, se los juro. No voy a prenderle algo. Parece que allá se miró una luz, eh. Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Está alguien por aquí? Hola, buenas noches. ¿Se encuentra alguien aquí? hola tronó algo atrás de mí familia se lo juro como un plástico tronó como un plástico familia se lo juro hoy qué fue ay diosito algo otro no familia se lo juro se lo juro fuera de broma algo atrás de mí como un mule y después aquí adelante a ver espérenme voy a prender la luz ay diosito santo hola buenas noches hola uy a la madre qué fue eso quién eres se encuentra alguien por aquí estoy haciendo un videíto nada más hola qué güey que ocurre estaba bien Espérenme, espérenme, déjenme, o sea... Mira, aquí está el oscuro que volteo para la puerta, por donde me metí por la puerta y siento que alguien me va a salir cuando volteo para allá. O algo me va a salir aquí a la derecha en los cuartos. No, 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 no. Esta sí es adrenalina. Uy. Uy, familia. Pasos. Uy. Hola. Hola. Uy. ¿Aca tu madre? ¿Algo otro, no, familia? Se lo juro. Sonó como un celular, familia, se lo juro. Sonó como un celular, eh. ¿Hola? Sonó como un celular, Patricia. Familia Lochita, sonó como un celular. ¿Qué? Espérame, espérame, espérame. ¿Ira, ira, 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 ira? ¿Ira una luz, ira una luz? ¿O qué? A ver, familia, espérame, espérame. ¿Inga, su madre? ¿Cómo que se miró una luz, eh? ¿O me aluciné, familia, o fue una luz? ¿Qué? Se miró como una luz, familia. ¿Es en serio, eh? Como si alguien hubiera entrado en un carro, como si hubiera entrado en un carro, familia. Un carro o alguien. ¿Es en serio? ¿O yo? Uy. ¿Ola? ¿Venga, tu madre? tronó algo familia hola buenas noches estoy grabando un videito para un canal de youtube no vengo a molestar a nadie algo tronó familia estoy seguro que algo tronó estoy seguro mire familia están en la entrada están en la entrada están en la entrada familia se mira una luz ahí estoy seguro que se mira una luz espérame, espérame, espérame estoy seguro familia espérame familia estoy seguro que alguien está allí o entró un carro familia, estoy yo se lo juro que no quiero prender el foco lo aprendo, ¿qué? mira, mira, mira la luz, mira una luz mira, mira, mira uy ¿se escucharon? ya ven que les dije familiar quién está aquí adentro espérame, espérame espérame, espérame, espérame espérame, espérame estoy seguro que yo miré una luz no estoy loco nomás que no alcanza a ver porque estoy cuidando de la espalda también y los lados y todo no crean que pero si alcancé a mirar un foquito yo estoy seguro hola uy, algo otro no hola ¿se encuentra alguien aquí? no vengo a molestar a nadie solamente estoy grabando un videíto hola neta familia yo miré una luz a lo mejor estoy mirando de mal me voy a mover familia me voy a mover mira tu madre mira, mira, mira mira, mira ay, 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 mi familia ay, 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 ay estoy seguro ay, ay, ay ay, mamacita ay, ay, ay ay, ay mire, una luz es en serio ya le dije no, porque lo que sea voy a prender la luz familia cualquier captura algo de volada ¿no? espérame, espérame a ver familia, ¿qué es eso que está parado ahí? hola 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 jefe ¿se encuentra alguien por aquí? estamos haciendo un videíto para un canal hola hola ¿web? hola, buenas noches cinco ¿se encuentra alguien aquí? viejón ¿todo bien? estoy haciendo un videíto espérame me voy a meter allí no, no, no vengo vengo asustado hoy ¿se escucharon? vengo asustado vengo asustado ¿eh? fuera de Roma ¿qué? 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 familia familia no, no, no vengo asustado yo estoy seguro que mire alguien yo estoy seguro Hola, buenas noches, estoy grabando un videito, ¿me encuentra alguien aquí? ¿Sí? Hola. Miren familia, aquí hay ropa, miren, es una chamarra. Hola, buenas noches. Uy, pasos, ¿se escuchan como pasos, eh? Es una chamarra, no estaba aquí, ¿se acuerdan la vez pasada, familia? Uy. Hola. ¿Qué es tu madre? Algo cayó, eh. Uy. Algo cayó, estoy seguro. Hola. ¡Venga tu madre! ¿Qué rollo? Hola, buenas noches, viejo. ¿Todo bien? Vengo. ¿Quién anda ahí, viejón? ¿Quién murmura? ¿Todo bien? ¿Quién? ¡Compá! ¿Ocupa? ¡Venga tu madre! ¡Viejón! ¡Viejón! Ahí está arriba, comedia. Están arriba. Estoy seguro que ahí arriba viene. Espera, espera, espera. Uy, uy. Uy. Algo tronó ya dentro, te lo juro, familia. Valiendo madre. ¡Epa, viejo! ¿No ocupas algo, viejo? ¡Viejón! 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 Hola. Quisiera platicar con usted, viejón. ¿Todo bien? ¿Viejón? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Uy! ¡Uy! Un celular, ya ven que le dije. Un celular. ¡Uy! 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 Hola, buenas noches. ¡Viejón! ¡Uy! ¡A la madre, familia! ¡Sí! ¡A tu madre! ¡Uy! 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 ¿Por qué me tiras, güey? ¡Copa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Escuchan! ¡Algo está cayendo! ¡Viejón! ¡No me vayas a pegar, loco! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Escuche! ¡Escuche a tu madre! ¡Viejón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí debe andar, familia! ¡Aquí está en el hoyo! ¡Ese está! ¡En ese cuarto! ¡Buenas noches, viejón! ¡Uy! ¡Todo bien! ¡Viejón! ¡Viejón! ¡Tengo ratito grande aquí! ¡Como una hora, viejo! ¡Todo bien! ¡No vengo a molestar a nadie, viejón! ¡Ay, güey! ¡Ya ven, familia! ¡Hira el otro no allí, familia! ¡Uy! 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 ¡A la madre, familia! ¡El techo! ¡Se escuchó el techo! ¡Ya ven! ¡Ah, ya! ¡Miren! ¡Ahí está un hoyo! ¡Ah, espérame, 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 espérame! ¡Espérame, cuija! ¡Uy! ¡Un golpe allá afuera en la pura entrada! ¡En la pura entrada, eh! ¡Uy! ¡Uy, familia! ¡Alguien entró! ¿Alguien entró o alguien está? ¡Se escucha el ruido en el techo! ¡En el techo! ¿Escucharon? ¡Uy! 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 ¡Chiflaron! ¡Chiflaron, eh! ¡No, familia! ¡Eso mío, cuídame! ¡Hola! ¡Viejón! ¡Uy! ¡Es que es eso que se escucha! ¡Le voy a salir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tosieron, tosieron, 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 tosieron! ¡Tosieron, familia, eh! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Aquí a mi derecha, familia! ¡Y no hay! ¡Tronó algo bien fuerte! ¡No fuerte! ¡Pero no hay nadie, familia! ¡Me acabo de asomar, hijo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Viejón! ¡Viejón! ¡A la madre! ¡Qué fue esa voz! ¡Uy! ¡Uy! ¿Ocupas algo, viejón? ¡Uy! ¡Viejón! ¡Hola! ¿Cómo que hablaron ahí en ese cuarto? ¿Cómo que hablaron en este cuarto? ¡Hola! ¡Hola, viejón! ¡Viejón! 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 ¡Hola! ¡Viejón! ¡Hola! ¡Ay, güey! ¡A la madre! ¡Venga, tu madre! ¿Quién eres, güey? ¡Viejón! ¡Viejón! ¡Ocupas ayuda! ¡Viejón! ¡Viejón! ¡Por favor, viejón! ¡Me está preocupando, viejo! ¡Uy! 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 ¡Cuid** A tu madre. ¿Alguien camina? ¿Alguien camina? ¿Alguien camina? ¿Quién eres viejón? ¿Viejón? ¿A poco no me puedes contestar güey? ¿Me estás asustando viejón eh? ¿Aquí estoy viejo? ¿Aquí viejo? ¿Aquí estoy? Ahí voy pues. Espérate. ¿Por qué no te dejas ver güey? No te veo pa. ¿Cómo? Oye. Eh güey. Mira. Viejón. Si ocupas algo viejo. ¿Yo te puedo ayudar en algo? Oye. Ponle. Ponle la perra. Me corre. Oye. ¿Se escucha? Oye. Oye. Madre. Un gato a tu madre. ¡Suscríbete!